De los cómics a la vida real Por quinta ocasión consecutiva, el Comic Con se instaló al interior del Centro Internacional de Ferias y Convenciones Para los amantes del anime y coleccionistas, este espacio es una oportunidad para agrandar su repertorio Este año, las sorpresas son muchas Tenemos cinco años, cinco invitados internacionales Estamos con el pabellón de Comic Con Tech, que es sobre tecnología Y tenemos ahí un par de sorpresas más para que la gente cuando venga se maraville un poquito más con la fantasía, con todo esto de la imaginación Según organizadores, se trata de dar a las familias salvadoreñas un espacio para que disfruten sanamente de todos los atractivos que se ofrecen Aquí, todos pueden participar ¿Qué es lo que más te gusta? Más que todo las pinturas ¿Por qué? Porque están hechas a mano y bien creativas Es la idea de que ellos conozcan más y ver las ofertas que hay prácticamente, lo que es pinturas Más que todo en el área de ellos, de juegos y todo lo más importante Si desea llevar un recuerdo a casa, encontrará desde camisas, gorras y póster, hasta figuras únicas, hechas por artesanos salvadoreños Tenemos muchísimas imágenes de cómics para DC, Marvel, anime también, K-pop, rock Son esculturas que hacemos nosotros y bueno, son hechas a mano ¿Cuánto tiempo te toma crear una de estas figuras? Depende de la figura, pero un estimado, una semana más o menos en cada uno Otros aprovechan la oportunidad de inmortalizar su asistencia al evento, tomando fotos o compitiendo Chicos y grandes tienen la oportunidad de ver en la vida real a sus personajes preferidos Y disfrutar un momento de sano esparcimiento Con imágenes de Erick Alfaro, informó Antonio Valladares